Malas noticias en el campamento del Deportivo Toluca y es que el delantero argentino Gabriel Auche será baja al menos un mes debido a una rotura de menisco en la rodilla derecha. Hasta el momento Auche ha disputado ocho partidos, seis del torneo Apertura 2017 y dos en la Copa Corona MX en ambas competiciones acumula 500 minutos en los cuales anotó dos goles. Toluca marcha en el cuarto sitio de la clasificación general de la Apertura 2017 con 12 puntos, mientras que en la Copa lidera el grupo 1 con 9 unidades. ¡Suscríbete al canal!